Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania remete con drones dos bases rusas lejos de la frontera. Rusia responde con una nueva oleada de proyectiles causando varios decesos y cortes de luz y agua por todo el país. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. De nuevo sonaron las alertas aéreas en muchas partes de Ucrania. Las autoridades instaron a los civiles a refugiarse, pero parece que esta vez los ucranianos han golpeado primero. El jefe de las Fuerzas Aéreas Ucranianas confirmó por la mañana que Rusia estaba lanzando una nueva oleada con proyectiles en suelo ucraniano, solo horas después de lo que parece ser una incursión aérea de Ucrania en territorio ruso, la más audaz hasta la fecha. Tras guardar silencio durante el día, Rusia finalmente reconoció que se trataba de una remetida ucraniana de largo alcance. El Ministerio de Defensa ruso lo confirmó en una nota. Los drones ucranianos que volaban a baja altura fueron interceptados por la defensa aérea de las Fuerzas Aéreo Espaciales Rusas como resultado de la caída y explosión de los aeródromos rusos de los restos de estos aviones no tripulados. La superficie del casco de dos aviones resultó levemente dañada, dice la nota del Ministerio. El Ministerio ruso admite incluso que tres militares rusos que se encontraban en el aeródromo resultaron sin vida. Además, cuatro militares más resultaron heridos y fueron trasladados a instituciones médicas donde se les brindó toda la asistencia médica necesaria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. De forma totalmente inusual hubo explosiones en dos bases aéreas militares rusas situadas a cientos de kilómetros de la frontera de Ucrania. Una de ellas en una base central, la de Engels, a orillas del río Volga. Una donde se afirma habría bombarderos estratégicos que incluso podrían tener la capacidad de llevar ojivas nucleares. También habría habido una segunda explosión en la base militar de Riazhar, más cerca a Moscú. Ahí tres soldados rusos habrían perdido la vida. En Moscú se culpa a Ucrania de estas explosiones que afirman habrían sido realizadas con la ayuda de drones de ataque. En Ucrania ni rechazan ni confirman esa información. Pero en cualquier caso, quizás ese fue un tema central que llevó a ese verdadero aluvión de decenas de misiles rusos lanzados contra distintos objetivos en el interior de Ucrania en las pasadas horas. En algunos casos hubo también civiles que fueron alcanzados por estos ataques. Dos de ellos murieron en Saporilla, uno en Krivirich. Y es de señalar que, por ejemplo, localidades como Krivirich o Odessa se han quedado sin electricidad. Y es que cada vez más se sigue confirmando que el objetivo de los ataques rusos sería el poder dañar lo que son las infraestructuras energéticas ucranianas. Y lo que sí es que en Ucrania intentan reparar esos daños lo antes posible. Inclusive también están usando ahora cada vez más la ayuda de las centrales nucleares con las que cuenta el país. Todo esto cuando afirma Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, la gran mayoría de los misiles lanzados por Rusia serían interceptados por sus fuerzas aéreas. Inclusive se afirma en el ejército ucraniano que cada vez Rusia cuenta con menos misiles precisos. Y esto es un aspecto importante. Pero lo que sí es que piden la ayuda de sus aliados, sobre todo en la OTAN, de Estados Unidos. Y ellos aseguran que es necesario recibir cuanto antes misiles especialmente sofisticados, antiaéreos, para interceptar estos ataques. José Levy CNN, Jerusalén. A medida que Moscú enciende las luces para la época de fiestas, el ánimo festivo se ve atenuado por una dosis de melancolía, dado que no parece haber fin a la vista a lo que el Kremlin denomina su operación militar especial en Ucrania. Creo que la operación no está andando bien, para decirlo suavemente, porque hay muchas pérdidas de nuestro lado. No sé cuál es el objetivo de la operación, pero no lo está logrando. Después de que las fuerzas rusas fueron forzadas a retirarse de grandes partes del noreste y sur de Ucrania, muchos aquí no quieren ni hablar acerca de lo que está sucediendo en el campo de batalla. A esta pregunta no sé qué decir. Esta es una pregunta provocativa. No quiero responderla. Aún después de que el Kremlin ordenó una movilización parcial, reclutando a unos 300.000 rusos entre septiembre y principios de noviembre, los logros han sido difíciles de obtener para las fuerzas de Moscú en Ucrania. Aún así, muchos rusos dicen que confían en la toma de decisiones de sus líderes. En cuanto a la operación militar se refiere, solo puedo decir una sola cosa, que está en curso y que yo no debería hacer comentarios al respecto, porque todos apoyamos a nuestro presidente de la Federación Rusa. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está pidiendo más apoyo y paciencia, prometiendo que las cosas cambiarán. Nosotros, como todos ustedes han dicho correctamente, debemos lograr nuestros objetivos y los lograremos al final. Pero una cantidad creciente de tiendas cerradas muestra que la economía de Rusia está perdiendo impulso a medida que las sanciones aprietan y algunos productos se vuelven escasos. Por supuesto, muchas cosas de las que nos hemos acostumbrado a comprar han desaparecido, pero la vida sigue, tenemos que ajustarnos de alguna manera. El experto en economía, Sergei Shavorankov, me dice que teme que los problemas económicos puedan llevar a mayor descontento. Es un efecto conocido, una guerra victoriosa y corta puede provocar entusiasmo, pero si la guerra continúa sin fin y no parece llevar al objetivo deseado, entonces viene la desilusión. Por ahora, las luces siguen brillantes en Moscú. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.